Otra cuestión es que necesitamos combatir la cultura adultocrática y ver a los adolescentes como sujetos de sexualidad. Gústenles o no les guste a quien no les guste. Están teniendo relaciones sexuales cada vez más tempranamente y la mejor manera de prevenir embarazos es darles la información adecuada para justamente prevenir embarazos. Y bueno, otra cuestión que han demostrado mucho los compañeros es que generalmente se piensa que si les das información los vas a invitar a tener relaciones sexuales. Bueno, esa es una mentira, es otro de los grandes mitos porque al contrario, las encuestas lo que demuestran es que los jóvenes más informados en materia de sexualidad tienden a postergar la primera relación sexual. Entonces, bueno, no sé si es básicamente eso. Otra cuestión muy importante es la cuestión de hacer accesibles servicios de información a los jóvenes, servicios de calidad, ¿no? Y que estén comprometidos con eso, no con cuestionar si ellos pueden o no pueden tener relaciones sexuales, sino que los que decidan tenerlas, las tengan en condiciones seguras. En el estado de Morelos es aproximadamente a los 17 años, ¿no? Pero también ahí depende también, o sea, si haces un análisis por estrato, el inicio de la vida sexual es distinto según también el estrato, ¿no? Entonces, pero cada vez más lo que sí han dicho las estadísticas a nivel nacional y en Morelos es que cada vez la primera relación sexual es más temprana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues es una invitación a que cada vez demos información de calidad, pues más tempranamente a los jóvenes, ¿no? Y de calidad porque, y lo vuelvo a repetir, o sea, la información lo que hace es retrasarla y retrasar la edad de la primera relación sexual y que lo hagan de manera segura, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quitarnos muchos mitos de que si deben o no deben. Deben o no deben, lo están haciendo. Entonces, nuestra responsabilidad colectiva es dotarlos de la información y de las condiciones para que lo hagan de la manera más segura posible.